Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como chile verde, llorona picante, pero sabroso. Yo soy como chile verde, llorona picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más tristeza o pena. Atrápame con tu reposo, llorona, porque me muero de frío. Sí, porque te quiero, quieres llorona, quieres que te quiera más. Sí, porque te quiero, quieres llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, que más quieres, quieres más.